Solo, sentado frente al folio suelto odio Me siento en el podio, lo derrito cual sodio Al cento por cento, siempre lo intento A ver si consigo conmigo volar como el viento Dejo los lamentos, otro truco me invento Ah, si como lo cuento me centro Si me pongo violento lo siento Pero es que a veces creo que reviento Que el tiempo pasa muy lento Haciendo rap por lo menos lo reto Me anima, me pone contento, me desahoga Por los momentos malos, le doy otro calo Claro, sigo en el paro, está más turbio Que en la peli de Salo Anda que no nos quedan palos, es muy difícil tirar su tinglado Pero vamos, atacamos, si tragamos Pero es lo que pasa si te enfrentas al amo Apresados, manetados, es como nos quieren Y por eso luchamos, van a por nosotros ¿Será que molestamos? No estamos tan locos Pocos que dan que se resistan al foco del cartel Que alubra su focus Mira, que somos tercos Y mira, que somos puercos Encima no aprendemos, no espabilamos Siguen votando esperando un cambio Siguen votando perpetuo al rancio Quieren quitar el mando a los de arriba Pero con flores no esperes que lo consigas La violencia deshumanos y la justificas Darte un traje, todo vale, parecemos a domaso Me la suda si el himno te lo pitan ya Estamos hartos, tanto parto jarto de culo Por parte de tanto ingrato Flipao, casto y chulo, cruz y barato Así lo vendía el cabrón de Rodrigo Rato Con contrato, trato, convenzo y estafo Pero no pasa nada si perteneces al mandato Ojo a los datos, si estás falto De un hogar ocupado al salto Vais seis millones de casas de bancos Y ya por ellas has pagado los platos Siempre que vengas a echar te recuerda Que ya varias veces pagamos su deuda Tu miseria es su huérga No tienen piedad y por eso no hay tegua Y los hilos de estos píteres se mueven solos Porque tú no les controlas Porque yo no los controlo Porque tú no sabes nada Porque ellos lo saben todo Que los que alaban a Dios También adoran al demonio Dosis de simbólicos Ojos de cantantes de espojos Sirven para eso Y para subvencionar guerras mundiales Nada que ver uno con otro Pero todos cantosos La élite es del poder Y aquí todos no somos iguales Locura, cerebra ¿Quién te lleva al control mental? Tú no serás especial Si no te elige el mandamás Tú vas a ser capaz Tú quieres gobernar Tú eres la marioneta De la Reserva Federal Educando a los menores Con mierdas y religiones Ellos venden el alma El diablo por vender canciones La escuela se estructura Como fábrica y prisiones Los saludos entre la élite Son saludos masones No me toquen los cojones Se salen de revistas Los artistas por llamarles De alguna forma son activistas Entrada, viva, fiestas Número uno en las listas Curas que se convierten En heavies por masonería Dime tú, Shakira Lo que nadie se imagina Las razones de que Obama Sea colega de voz Y la antisciplina Hay mucha pasta Para ser otra vendida Con la cara de Snoop Dogg Me quedo Nadie lo diría Fábrica de sueños El mundo es un recreo La batalla de W entre humanos Es lo que da más juego Dan el pego Son ricos y son dueños Del sistema y del medio Que al homo sapiens Controla su deseo Si no siento No veo hipnótico trofeo Que te obliga al conformismo Que me obliga a estar enfermo Que suprime la ilusión Del descubrir por ti mismo Vi implantado de la acción Del masivo Con su mismo Vi los hilos De estos títeres Se mueven solos Porque tú no los controlas Porque yo no los controlo Porque tú no sabes nada Porque ellos lo saben todo Que los que alaban a Dios También adoran al demonio Dosis de simbólicos Ojos encantantes despojos Sirven para eso Y para subvencionar guerras mundiales Nada que ver uno con otro Pero todos cantosos La élite es el poder Y aquí todos no somos iguales Los hilos de estos títeres Se mueven solos Porque tú no los controlas Porque yo no los controlo Que tú no sabes nada Porque ellos lo saben todo Que los que alaban a Dios También adoran al demonio Dosis de simbólicos Ojos encantantes despojos Sirven para eso Y para subvencionar guerras mundiales Nada que ver uno con otro Pero todos cantosos La élite es el poder Y aquí todos no somos iguales ¡Gracias! ¡Gracias!